Hola, un saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, un consultorio para que de la mano de nuestros especialistas invitados hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. El tema de hoy, lactancia materna. Bienvenidos. Y para hablar de lactancia materna, hemos invitado a Gladys Erna, ella es asesora en alimentación y bacterióloga, una mamá, mamá de, mamá de doce, ¿cierto? Nueve, nueve. De nueve, yo ya lo aumenté, imagínese. Claro que no, yo creo que no es mucha la diferencia de nueve y doce. Nueve que parece en doce. Bienvenida a Alodoc. Gracias, Juliana. Bueno, cuéntanos cuáles son esos beneficios que le podemos contar hoy a nuestras televidentes de la lactancia materna. Bueno, pues además de ser un alimento completo, o sea, que la gente piensa que solo es alimento, pues no es solo alimento, ¿cierto? La lactancia va mucho más de ser alimento físico, sino que es un alimento emocional que crea vínculo con la mamá, es un consuelo para el bebé, pero además tiene el beneficio de que se adapta a las necesidades de cada bebé, o sea, a la edad, o sea, no es lo mismo la leche para un bebé de un mes, de dos meses, de un año, y tiene esa particularidad que se adapta a las necesidades de cada bebé, y de para específicamente ese bebé, ¿cierto? Que va cambiando con, no es lo mismo, por ejemplo, la leche del día que de la noche, va cambiando con el tiempo, con las semanas, e incluso con las necesidades, digamos, inmunológicas, o sea, una parte importante que no la puede reemplazar ninguna leche es esta capacidad que tiene de transmitir esta inmunidad, que si el bebé está enfermo, digamos, aquí hay unos receptores con la boquita del bebé, pasa como esta información a la mamá, y la mamá empieza a producir anticuerpos para, específico para el virus, por ejemplo, la enfermedad que tenga el bebé, o sea, que es, o sea, fuera de, supiéramos todas las capacidades inmunológicas que tiene, células vivas, todo esto que tiene, porque es un filtrado de la sangre, entonces le pasamos todo, toda esta información genética, incluso, a nuestro bebé a través de la leche, fuera de que tiene, pues, todas las vitaminas, minerales, factores de crecimiento, o sea, serían innumerables, pues, hablarlas, pero fuera de esto, el vínculo afectivo también, que es irrespasable. Mejor dicho, son muchos los beneficios, y sobre todo, que es una conexión muy bonita entre esa mamá y ese pequeño que acaba de nacer. Algunos mitos que impiden que esas mamás amamanten a sus bebés, puede ser mucho ese temor a un posible dolor, ¿qué le podemos decir a esas mamás primerizas? Bueno, sí, con la lactancia hay muchos mitos, o sea, hay demasiados mitos, que es precisamente lo que usted dice, ¿cierto?, que impide que una mamá pueda lactar a largo plazo. Uno hace el dolor, el miedo al dolor, pero les tengo una nueva noticia, que lactar no duele, o sea, la lactancia no duele, si duele, es que algo no anda bien. Una de las principales causas de dolor es, por ejemplo, el mal agarre, ¿cierto?, una mala postura, una mala técnica de lactancia, ya que no hemos como tenido, hemos perdido como este instinto que teníamos de lactar, porque, bueno, con la cultura del beberón, del parto en los hospitales, pues se nos olvidó como veníamos antiguamente, que era pura lactancia. Entonces, al no tener un buen agarre, se lastiman los pezones, pero eso quiere decir que está mal. O sea, lo importante ahora es poder informarse desde la gestación, informarse del embarazo, qué, cómo son estas posturas, cómo es el agarre para poder que no, que no, o sea, cuando duele es que lastima el pezón, pero eso es mal agarre. La lactancia, si todo va bien, no debe doler. ¿Cómo puede prepararse una mamá durante su embarazo para una sana y sobre todo como una, una armonía con ese pequeño? Para poder alimentarlo de una manera más, más placentera, una conexión más bonita con ese pequeño. Lo mejor es información, o sea, estar informada, poder buscar, ahorita hay muchas formas, cierto, de, de, con las redes sociales, todo, hay muchas cuentas de, de, de maternidad, de lactancia, entonces lo mejor es informarse desde la gestación, o sea, no esperar que llegue el momento, cierto, de, de amamantar, de recién nacido, donde vienen las dificultades, sino informarse del embarazo, haciendo cursos, cierto, hay muchos cursos ahorita de, dictamos muchos talleres de preparación para la lactancia, teóricos y prácticos, cierto, donde podemos mostrar bien cuáles son las posturas, cuáles son el, el buen agarre, la buen, las buenas técnicas de amamantar y que se puede preparar, o sea, lo ideal es desde la gestación, antes de que, antes de que llegue el momento que se presente la dificultad. Bueno, usted vino acá con un muñeco para explicarnos, es que rico utilizar todas estas herramientas y poderle mostrar a nuestras televidentes esas posiciones, como cargar a ese pequeño para, pues, para evitar un ahogo, un posible ahogo, o evitar esos llamados cólicos que son muy frecuentes en nuestros pequeños. Bueno, la lactancia tiene esa ventaja también, cierto, que previene el cólico del lactante, previene todo esto, todo esto que usted menciona, y lo que decíamos es de la posición, ¿cierto?, queríamos hablar de la posición, lo importante para que funcione bien la lactancia es poder amamantar, digamos, también esa primera hora de vida, o sea, uno de los mitos es que la primera leche que se produce es calostro, se llama calostro, que son pequeñas gotas, son muy, en muy pequeña cantidad, entonces la mamá tiene el mito de que es que no tiene leche, que es calostro durante los tres primeros días, entonces, piensa que no tiene leche porque no la ve salir, pero el calostro no sale espontáneamente, salen solo goticas, entonces, saber que esos tres primeros días es pedir en el hospital que pueda tener contacto piel con piel, o sea, sin ropa el bebé, sin ropa la mamá, poder lograr un buen agarre, que es que el bebé agarre la mayor parte de la areola, ¿cierto?, la mayor parte de la areola, no solo de la punta del pezón, entonces, la posición del bebé, que como siempre estamos acostumbrados que cargamos el bebé así, y pensamos que va, que él va a comer así, es muy difícil, ¿cierto?, si yo estoy así, voy a comer, tener que girar la cabeza, o sea, poder que el bebé esté totalmente girado, todo el cuerpo con la mamá, que, que abra bien la boca, o sea, que la abertura sea muy grande, no, 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 no darle solo la puntica del pezón, sino que cuando abra bien la boca, tratar de meterle todo a la areola, que es muy importante la posición a la mamá, y esto hace que no vaya a tener, incluso con la lactancia materna, incluso no hay que sacar ni gases, porque se hace un sello hermético, que impide que entre aire, digamos, al bebé. Bueno, voy a acercarme a nuestro monitor, para que hablemos de esa mejora en la salud de los bebés y sus madres, de esos beneficios que trae la lactancia materna, entonces, hablamos, la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés, ya que proporciona los nutrientes que necesitan de forma equilibrada, al tiempo que protege frente a la morbibilidad y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas. También hablamos que los niños amamantados tienen un menor riesgo de maloclusión dental, y la investigación ha demostrado que existe una relación entre la lactancia materna y mejores resultados en las pruebas de inteligencia. Así es. También tenemos la lactancia materna, también ayuda a mejorar la salud materna, ya que reduce el riesgo de cáncer de mamá, cáncer de ovario, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y tenemos una última, bueno, tenemos una última pregunta acá con respecto a estos, a este tema de la salud y, pues, beneficios que tiene esta madre, y es, ¿cuál es, cómo puede esta de la familia apoyar a esa mamá que está amamantando? Porque eso juega un papel muy importante, la pareja o esa mamá que nos está acompañando a cuidar a nuestro pequeño en esos primeros días. Sí, súper importante, el lema de este año de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que fue el primero al 7 de agosto, se celebra cada año, el lema de este año era la lactancia materna, un compromiso de todos. Porque se ha visto que una de las mayores causas de que falle, no se puede dar la lactancia, es la falta de apoyo de todos, desde las entidades de salud, la familia, la misma sociedad, ¿cierto?, que no naturaliza la lactancia, y se ha visto mucho la presión que ejerce, por ejemplo, la familia o los de alrededor, con los mitos, sobre todo, ¿cierto?, déle un biberón que va a quedar con hambre, ¿cierto?, o que si una mamá quiere amamantar más del año, los seis meses, es, no, eso ya es agua, o sea, toda esa presión de la, de la, de alrededor, de la familia, de la sociedad, que ejerce sobre la mamá, influye mucho, o sea, uno se da cuenta en la asesoría de lactancia que hace, que influye tanto que venga un familiar, que no, pero para qué lo va a pegar, es que su leche no lo llena, o sea, todos los mitos que hay alrededor de esto, entonces, poder que la familia también esté informada, poder darle apoyo a esta mamá, o sea, que ella se sienta segura, que no la juzgan, los comentarios son lo que yo he visto que más influye para que la mamá se sienta como mal y no pueda amamantar. Hay que dejar, eh, un poco de autonomía para esa mamá, que sea también el instinto en que la deje conectarse con ese pequeño. Eh, yo le invito para que miremos una pregunta que nos llega a nuestro correo electrónico alodoc arroba telemedellín punto tv, una pregunta para nuestra invitada de hoy. Alejandro Vélez pregunta, ¿hay algo que no se pueda comer mientras amamantamos? ¿Qué le podemos contestar a Alejandra? Bueno, este es uno también de los mitos que se maneja, que uno va a hacer asesorías en lactancia y la mamá, la suegra, es que no puede comer aguacate, que no puede comer, que le da cólico al bebé. Las mujeres amamantando pueden comer todo lo que quieran, o sea, el alimento hace digestión, ¿cierto? Pasa al estómago, el intestino delgado, después lo que es nutrientes pasan a la sangre, y la leche materna es un filtrado de la sangre, entonces, cualquier, la mamá puede comer todo lo que quiera. ¿Qué no se puede comer? Algo que pase directamente a la sangre, como el alcohol. Por ejemplo, el alcohol pasa directamente a la sangre, no necesita hacer esta digestión, y sí puede pasar a través de la leche y afectar al bebé. De resto, pueden comer todo, lo más saludable que puede, como cualquier persona que debe comer saludable, pero para ella, pero que pase a través de la leche, no, puede comer todo lo que quiera. Bueno, le agradecemos por aceptar nuestra invitación en Alodoc. Prometemos que vamos a ampliar este tema porque hay mucho que contar, muchos consejos que darle a estas mamás primerizas. Sí, mucho gusto, muy agradecida, nerviosa, pues, porque no estamos en estos programas, pero bueno, sí, saber que no solamente tiene beneficios para el bebé, sino para la mamá, como usted decía, prevención de cáncer de mamá y de ovario, para el medio ambiente, es ecológica, no gastamos agua, energía, desechos. Entonces, para la sociedad, o sea, poder, el tema de la lactancia es un tema súper hermoso, muy contenta de que me haya invitado a que se interesen por estos temas y tenemos mucho para hablar de eso. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con el doctor Hernando Elí y sus inquietudes jurídicas y legales. Estás viendo a Lodo. Y saludamos al doctor Hernando Elí, que viene hoy con un tema muy importante, además con un invitado también que hemos tenido la oportunidad de tenerlo en Alodoc. Esteban Manco, bienvenido a Alodoc. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí prestos a realizar este programa de la mejor forma. Con un tema muy interesante, la pensión para los hermanos huérfanos. Algunos consideran que muerto padre y madre, entonces terminan los derechos de los hijos huérfanos. Esto no es así. Nuestro invitado nos va a clarificar el tema. Bueno, cuéntenos, ¿qué derechos tiene ese hermano, esa persona que depende de su pariente para su manutención, para todos esos derechos a los que él puede acceder? Sí, entonces, con esta sentencia que se logró ganar ante la Corte Constitucional, no sólo los hermanitos en una situación de invalidez tienen derecho a acceder a la pensión de sobreviviente de su hermano, quien lo proveía económicamente, sino aquellos hermanitos que no tienen esa situación de invalidez. Entonces, se genera esa protección general para los hermanitos, entre 0 y 18 años, y de 18 años hasta 25, siempre y cuando continúe estudiando. Bueno, estos huérfanos, ¿qué deben hacer para acceder a este derecho? ¿Lo tienen que hacer a título personal, es decir, sin asistencia a un profesional, o deben contar siempre con el acompañamiento de un abogado? Generalmente, estos procedimientos ante las administradoras de fondos de pensiones se pueden realizar de manera directa. Sin embargo, lo más recomendable es que se acuda con un apoderado especialista en pensiones. Bueno, si estas personas no tienen los recursos económicos para auxiliarse de un profesional, ¿qué otra institución puede acompañarlos? Valga decir, la defensoría, un consultorio jurídico, la personería. ¿Ellos podrán intervenir en nombre de estas personas en situación de vulnerabilidad? Podrían, entonces, acudir a los consultorios o a la personería para recibir esa asesoría. Sin embargo, no podrán acudir ante el fondo de manera directa. ¿Qué requisitos tendrían que acreditar estas personas en situación de orfandad? Simplemente que son hermanos, que falleció padre y madre, que el fallecido estaba afiliado, ¿qué requisitos básicos deben acreditar? Lo principal y lo básico es, primero, constatar la afiliación al fondo de pensiones. Segundo, que haya muerto madre, padre, que no tenga cónyuge ni compañera permanente y en esa relación precisamente porque el hermanito mayor muere en esa situación de orfandad, es donde se debe acreditar con un registro civil de nacimiento y de defunción este derecho. Bueno, ¿qué pasa en el caso de...? Bueno, estamos hablando de un menor de edad, pero ese menor de edad ya se quedó sin su hermano, no tiene papá, no tiene mamá. ¿A quién le corresponde esa manutención o a quién le corresponde velar por esos derechos de ese menor? Ok, una vez la situación de orfandad y no hay familiares, ese núcleo familiar del cual hablas, entonces podrá buscarse un familiar más cercano, un tío, un primo, para que represente a este menor ante las diferentes instituciones del Estado. Bueno, doctor, si el fallecido afiliado estuviera en situación de mora, ¿ellos pueden acceder a este derecho estando el afiliado en situación de mora en los aportes? Sí, en ese evento tendría que darse unas situaciones especiales porque si es un contrato de trabajo, por ejemplo, es el fondo el que debe cobrar a la empresa esa mora y el afiliado, el niño, en este caso, el hermanito en situación de orfandad no tiene por qué cargar con el peso de la mora de la que hablas. Bueno, yo quiero que me expliquen ustedes, que son expertos en este tema, ¿qué cubre esa pensión a esos menores? Sí, la pensión de sobrevivientes, entonces, es como mínimo, un salario mínimo de cero hasta los 18 años y de los 18 años hasta los 25, siempre y cuando continúe estudiando. Esto para los hermanitos huérfanos. Sin embargo, si hablamos de cónyuges o compañeras permanentes, hablamos de una pensión vitalicia o en el evento de una persona en situación de invalidez, hablamos de mientras dure esa situación de invalidez. Bueno, doctor, pero la situación de estudio que usted menciona para ampliar esa protección hasta los 25 años, ¿implica que esos estudios sean universitarios, técnicos, tecnológicos o como lo hacemos la mayoría de los colombianos, el curso de primeros auxilios, el curso de mecánica, en centros de educación no formal? ¿Es una especificidad esa educación? ¿Universitarios, tecnológicos, técnicos o vale también para acreditar, entre comillas, estudios, cualquier curso de formación? Bueno, no cualquier curso de formación sirve para fundamentar esta pensión, sino que debe tener un grado de horario, cosa que no hacen los estudios informales, sino que debe ser de peso, que de verdad necesite estar estudiando para poder estudiar de tal manera que haya una incompatibilidad entre el trabajo y el estudio. Bueno, pero es que la realidad de hoy es que la persona hace cursos virtuales y va a acceder a una tecnología o un tecnológico vía virtual, ¿por qué no aceptar esto como estudios para continuar con esa protección hasta los 25 años? Bueno, ya mencionaste entonces los estudios técnicos, tecnológicos, virtuales, aquellos si están avalados por el Ministerio de Educación, perfectamente podrán acceder a esa pensión, sin embargo, si no cumplen estos requisitos, entonces eso ya es un problema de política pública y del legislador, que habría que modificarlo. Bueno, esto frente a los hijos que están ya reconocidos por el padre o madre fallecidos, pero ¿qué pasa con el hijo extramatrimonial que todavía no alcanzó a ser reconocido, pero de pronto está en presencia de un proceso de filiación, buscando que se le reconozca ese apellido de padre y madre ya hoy fallecidos? ¿Qué pasa frente a ese tercero, que siendo hijo biológico todavía no está acreditado legalmente? Ok, entonces, primero tendrá que acudir al juez de familia para que por medio de una sentencia del juez de familia declare que Pepito Pérez es hijo de Juanito y una vez tenga la sentencia, se inscribe esa sentencia en el registro civil de nacimiento y con ese registro civil de nacimiento acude al fondo de pensiones para poder que se le reconozca este derecho. Pero si ya se produjo un reconocimiento a los hijos legalmente reconocidos antes del fallecimiento de ese causante de ese derecho pensional. En ese sentido, entonces, tendría que acudir con esta sentencia que te digo para poder que el fondo de pensiones realice o de lo contrario, si hubo, es biológico, pero convivieron como si fuese hijo de crianza, podrá acceder bajo este catálogo, hijo de crianza. Pero cuando es hijo de crianza, entonces, se requiere pronunciamiento de juez de familia o basta ese reconocimiento de vía testimonial, hombre, fue el hijo de crianza, el fondo de pensiones, aquí tenemos los testimonios suficientes o podrá ese fondo escudarse diciendo yo no cumplo sino decisiones judiciales. Lo más pertinente es con los testimonios, sin embargo, los fondos de pensiones, al percatarse de que la ley establece que las pensiones solo serán para las personas que sean reconocidas biológica o adoptivamente, lo más seguro es que niegue y que por lo tanto se tendrá que acudir ante un juez para el reconocimiento de esa pensión. Bueno, y esa negativa entonces, mientras se promueve un proceso, ¿habilita la acción de tutela? Bueno, en este caso, la acción de tutela sería un mecanismo residual y subsidiario por lo que la demanda ante el juez laboral deberá interponerse primero y en el evento en que haya un perjuicio irremediable se podrá acudir a la acción de tutela de tal forma que salvaguarde los derechos constitucionales fundamentales del menor. Bueno, yo los invito para que hagamos una pequeña conclusión a esas personas que quieren en este momento o que necesitan acceder a ese servicio, a esa pensión para hermanos. Sí, es un gran logro entonces para desde la Guajira hasta la Amazonía para que los hermanitos huérfanos, cualquiera sea, acudan ante los fondos de pensiones y ante los jueces a hacer valer estos derechos constitucionales fundamentales que propenden por su integralidad. Bueno, seguimos en espera de nuevas propuestas de nuestros televidentes para desarrollarlas, absorberlas con nuestros invitados que día a día los traemos aquí para que compartan con nosotros su conocimiento jurídico. Estamos muy pendientes de esos mensajes que ustedes pueden escribirnos a lodoc.telemedellin.tv Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodoc para hablar de todos esos temas jurídicos, legales, de salud y bienestar. Hasta pronto. ¡Gracias!